La verdad es que este fiscal de familia tiene una claridad impresionante, la tiene completamente clara. Por favor, ¿puede venir, fiscal? Gracias por acompañarme. ¿Qué tal? Va a acompañarnos. ¿Qué tal? Usted ya está enterada del tema. Sí. Le hemos contado toda la historia, usted ha podido ver lo que pasó. ¿Qué fue lo que se debió hacer? El caso ocurrió el 20 de marzo. Ahí en línea la desfiguran, usted ya vio cómo la dejaron, cómo la dejó este delincuente. La vista, ¿no? De verdad que es una bestialidad lo que usted cuenta. Pero yo quiero que ustedes vean a Yanina cómo está dos meses después. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Qué linda está Yanina. Gracias. Nosotros como cirujanos clásicos tratamos de minimizarlas al máximo, pero que siempre van a quedar algún tipo de secuela, ¿no? Yo de verdad me he quedado sorprendida porque quiero decirles que no he visto a Yanina desde el día que la entrevisté. Y realmente es un cambio impresionante y me encanta verte así. ¿Cómo te sientes? Feliz. Feliz porque yo realmente pensé que después de lo que pasó no se iba a quedar con las marcas bien, bien feas, pero no. Gracias al doctor, gracias a mi real programa. Me siento contenta y tranquila, más que todo por mi trabajo, porque yo trabajo para mis hijos, ¿no? Y por eso... Y trabajas en el mundo de la belleza, eres promotora de belleza además, ¿no? Por esas cosas de la vida. Así es. Pero ha hecho, doctor, un extraordinario trabajo, de verdad, que lo felicito. Qué linda te ves. Te juro, te lo digo de corazón, qué linda te ves. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Te juro que no puedo... Me parece increíble verte así. No pensé que el cambio iba a ser tan fuerte. Bueno, y ya está con nosotros también el doctor Antonio Almenara. Doctor. Gracias, doctor, como siempre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Hola. Doctor, buenas. ¿Qué tal el cambio, no? ¿Cómo estás? Bueno, el doctor Antonio Almenara... Acércate más, por favor, Yanina. El doctor Antonio Almenara fue el abogado que siguió el caso. Doctor, ¿en qué estamos con esta situación? Han pasado 68 días desde el día que, Yanina, el agresor, el papá de sus hijos, le figuró el rostro. Efectivamente. También estoy muy preocupado por las medidas de protección que ahorita el juzgado de familia... Pues es paralelo, el tema penal y el tema por violencia familiar. Entonces, también se están demorando en el juzgado de familia a otorgarle estas medidas. Ya, pero esto recién ha llegado hace cuatro días. Estamos hablando que 68 días después... O sea, recién hace cuatro días ha llegado este expediente. Lo que pasa es que creo que las autoridades, para que reaccionen, allá tienen que verla en silla de ruedas, con muletas, desangrada o muerta, para que recién actúen. Acá, lamentablemente, la autoridad no tiene vocación de servicio, no tiene esas ganas de ayudar a la gente que sufre de estas agresiones tan graves y no hacen nada para solucionar. O sea, señalan que hay mucha carga o no, o dicen que no hay muchos expedientes, que no tenemos personal, miles de cosas. Y ahí es donde los abogados, ahí es donde los abogados presentan los escritos y dicen, ah, sí, se va a presentar mi perrocinado. El agresor recién se va a presentar a... Y él ya ha sido notificado, ojo, ha sido notificado. Ahora que recién presente el abogado es porque ya están viendo la manera de cómo salvar esa responsabilidad. Pero el caso de ella está establecido en las fotos, en las declaraciones de ella. Y de su hijo también que ha declarado, porque su hijo fue la persona que vio. No, pero su hijo recién lo han llamado para declarar cuando ya se han enterado de que la prensa estaba ahí. Así es, así es. Eso ha sido recién hace cuatro, hace cinco días, hace cinco días. Ante la presión, recién actúan las autoridades. Es una locura. Así es. O sea, nunca tomaron en cuenta la declaración de tu hijo, nunca tomaron en cuenta el lugar, toda la sangre que hemos visto. Nunca. Eso se puede, Andrea, eso se puede evitar siempre y cuando el fiscal, que estando de turno, me hubiera atendido ese mismo día, ese mismo día, domingo 21 de marzo, íbamos a la casa a enseñarles todo eso. Ahora hay que buscar quién es. Tengo entendido que es un fiscal adjunto, pero nadie quiere decir su nombre. Cuando hemos ido a preguntar. Sí, es verdad, yo también igual. Que también, pues en términos también se empiezan a cubrir y resulta quién fue la persona que nunca te atendió. Y que quizá, que quizá eso, pues en ese momento, al encontrarse en 24, dentro de las 24 de flagrancia, se hubiese resuelto en dos días. Así es. Inmediatamente, y no estaríamos acá 68 días después. Doctora Almenara, por último, finalmente, va a tomar en cuenta el hecho, es un agravante el hecho de que ella trabajando en el mundo de la belleza. Ah, lógicamente, parte de su trabajo, su test. Y eso también lo va a tomar en cuenta. Claro, claro, ese es el agravante, porque también ahorita está perdiendo su trabajo, porque ha perdido buen tiempo por el trabajo que ella tiene de maquillaje y todo eso, efectivamente. Ok, doctora Almenara, muchísimas gracias. Ya, ok. Muchas gracias. Y Andrea, chao. Bueno, resulta que el juzgado recién se ha enterado del caso hace cuatro días, recién ha llegado todo el expediente al juzgado de familia, recién hace cuatro días, Yanina. Hace cuatro días recién ha llegado el expediente. Lógicamente, cuando nosotros hemos tratado, hemos hablado, de hecho, con la fiscalía, por el tema de las medidas de protección, que es lo que a mí me preocupa, de verdad, honestamente, más allá de que ordenen la captura de este delincuente que merece estar en la cárcel, lo sabemos. Nosotros igual, por otro lado, porque la idea es solucionar el caso, solucionar, afortunadamente, gracias al cirujano y a tu rostro se ve completamente distinto. Fuera de eso, nuestra preocupación en este momento es que tú tengas garantías, que tú estés protegida en este momento. Lo que hicimos nosotros, les voy a contar, fue conversar con el subprefecto distrital de Lima, el subprefecto Marcio Bendezú Echevarría. Él vio la historia, conoce la historia, ha visto tus fotos, ha visto los documentos, ha visto absolutamente todo y él ya te dio las garantías. Entonces, en este momento, tienes la solicitud, bueno, garantías personales, solicitada por Luz Yanina Vásquez, haciéndola extensiva a tus menores hijos, a tus hijos, contra aquellos todos, me refiero a este Antonio Oré, y me refiero a toda su familia, a todas estas mujeres que ustedes han visto defender de una manera, discúlpenme la palabra realmente asquerosa, porque eso es lo que han hecho, defender a este delincuente de una manera asquerosa, contra esta gente que te quiera hacer algo. Y yo de verdad agradezco la confianza que tú has tenido, el hecho de estar aquí con nosotros, todo lo que tú has tenido que vivir todos estos largos 68 días. Que fueron bien terribles. Sí, que fueron terribles para ti, por la espera, por esta desidia, por este desgano, por esta poca sensibilidad que tienen nuestras autoridades, los operadores de justicia, porque ojo, las leyes están. Otra cosa es que la gente, los operadores no sepan cómo aplicarlas. Yanina, hay muchas mujeres que en este momento están viviendo exactamente lo mismo que tú, no tienes ni idea. Muchas personas que ni siquiera tienen plata para un abogado, que afortunadamente tú teniendo el abogado se demoraron, mira todo el tiempo que ha pasado. ¿Qué le quisieras decir tú a todas estas mujeres que en este momento te están viendo y que han pasado, o que están pasando, viviendo la misma pesadilla que tú viviste, por favor, acá? Que es verdad, el hombre o la persona que te golpea una vez, te golpea varias veces, nunca, dicen que no, dicen que no lo van a volver a hacer, dicen que están arrepentidos, que le hicieron un momento de cólera y supuestamente se muestran arrepentidos, pero todo es falso. Todo es falso, por ejemplo, a mí ya no me golpeaba años y el día que me pasó lo que me pasó, yo no lo esperaba, no lo imaginaba. Supuestamente él era un hombre distinto, un hombre que ya había cambiado, un hombre que ya había superado sus arranques violentos. Entonces yo me sentí segura al estar con mis hijos y todo, y pasó lo que pasó y la verdad pues es como que yo misma me di cuenta, que es verdad, que las personas nunca cambian, que te golpea una vez te va a golpear toda su vida, y si descansa, si no te pegan unos años, el día que lo haga lo va a hacer de una manera salvaje, así como me dijeron a mí. Así que si ustedes son golpeadas, denuncien, no se queden calladas. Unmenso de valor y denuncien, mi hermano. Ok, Yanina, muchísimas gracias. Vamos a seguir. No te preocupes que esto no acaba aquí. Muchísimas gracias, Yanina. Bueno, ¿qué les voy a decir? Me hubiese gustado terminar de otra manera, pero lamentablemente esta es la realidad, la desoladora realidad que existe en nuestro país cuando hablamos de mujeres golpeadas, masacradas, y del grado de impunidad que tienen los agresores en nuestro país. Ustedes ya lo han visto. Pero por supuesto yo no me voy a quedar con los brazos cruzados de ninguna manera. Nosotros vamos a insistir, vamos a continuar con la misma fuerza en terminar esta historia. Y obviamente el próximo domingo yo les voy a contar, primero, si el Poder Judicial finalmente le da las medidas de protección a Yanina, y segundo, si es que el fiscal Omar Benavides Quintanilla, de la primera Fiscalía Penal de Conde Villa, Lima Norte, si finalmente él ha pedido, le ha pedido al Poder Judicial orden de captura, de captura para este delincuente. Antony Oré, delincuente, porque eso eres tú, tú eres un delincuente, un agresor cobarde, que lamentablemente pues tienes a toda esta sarta de tías, todas tus tías, que lamentablemente te apañan de una manera realmente asquerosa y repugnante. Ese es el tipo de mujeres que lamentablemente también defienden al agresor. Y ustedes lo han visto, las han visto a todas estas mujeres. Bueno, ahora sí, yo me despido. Y ya saben ustedes que con el agresor no se concilia, se le enfrenta y se le denuncia. No paren con las denuncias, de verdad. No paren con las denuncias, por lo menos hoy ya sabemos algo más de cómo funcionan las leyes en nuestro país. Yo regreso el próximo domingo, ya saben ustedes, a las ocho y media de la noche. Gracias por acompañarnos.